Al inicio del gobierno de Hugo Chávez, él se preocupaba por contar con el apoyo europeo, supuestamente para enfrentar a los Estados Unidos cuando llegara la ruptura política con ellos. La responsabilidad de este primer plan recayó sobre una célula de relaciones internacionales que se organizó en el Palacio de Miraflores. Los responsables, Temir Porras y el franco-venezolano Maximiliano Sánchez Arbeláez. Con ellos trabajaba un norteamericano de nombre Alex, que había sido compañero de estudio de Porras aquí en Francia. Alrededor de estos personajes gravitaba todo un mundo. Entre ellos destacamos el director de la edición colombiana, residente en Venezuela, del diario francés Le Monde Diplomatique. El señor Omar Rodríguez. Este señor fungía como enlace con la guerrilla colombiana. También con la senadora Piedad Córdoba. De su mano llegó Piedad Córdoba a Venezuela. Debemos recordar también que cuando Rodrigo Granda, llamado canciller de la FARC, fue detenido en Venezuela, se encontraba almorzando con él. En Francia, el equipo se planteó la necesidad de crear un lobby, un lobby de opinión, que generara una imagen positiva de la revolución bolivariana. La idea era suavizar la intemperancia del presidente Chávez. Esa intemperancia con la que él acostumbra manejar sus relaciones con otros estados. Lo primero que se plantearon, por supuesto, fue crear los círculos bolivarianos. Ellos contaron con todo el apoyo de la Embajada de Venezuela en París, lo que incluye el apoyo financiero. Comenzaron por mezclarse con movimientos altarmundalistas, movimientos de antiglobalización y movimientos ecologistas. Una manera de ir confundiendo a sus miembros y captarlos, quienes de una manera indirecta terminaban apoyando el proyecto castrista en Venezuela. Y de una manera indirecta terminaban apoyando la gigantesca corrupción del gobierno de Hugo Chávez. Grandes cantidades de dinero se han utilizado para esas campañas internacionales, que van desde financiar películas de propaganda, comprar conciencias periodísticas, o financiar tres días de derroche que se gastan aquí en la fiesta de la humanité, que se celebra en Francia, para pagar el stand de Venezuela, y otro espacio más grande que llaman el Espacio Alba, de esta organización que Chávez se empeña en crear en América Latina. Con el tiempo, esta célula creada en Miraflores fue disuelta, por consejos de los asesores cubanos, ellos pensaban que era necesario centralizar la acción política internacional. A Temir Porra lo designaron viceministro, y fue colocado al servicio del canciller Maduro. Maximilian Arbelay fue enviado a Brasil como embajador. Recientemente la prensa paraguaya nos dio noticias, cuando lo denunciaban por sus actuaciones en ese país en los últimos acontecimientos. El asesoramiento cubano se instala en la representación diplomática de Venezuela en Francia. A partir de ese momento, las operaciones toman una agresividad militante. Construyen una red. Esta red está ligada a la extrema izquierda francesa, al diario Le Monde Diplomatique, a la representación francesa del Polo Democrático de Colombia, a la Asociación Francia-América Latina, a intelectuales universitarios que trabajan en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, y también en el Instituto de Ciencias Políticas. Utilizan los círculos bolivarianos y tienen contactos con funcionarios franceses de un cierto nivel en ministerios estratégicos. La mayoría de ellos se conocen entre sí. Participan conjuntamente en actividades y proyectos. Varios actúan y se presentan como periodistas. En realidad se consideran anarquistas históricos. Funcionan como internautas, blogueros, funcionarios, universitarios, expertos. En realidad son expertos en propaganda y manipulación. Existen otros que fungen como representantes de grupos armados de América Latina. Se presentan como militantes de derechos humanos y defensores de la democracia, solo que a geometría variable. Ya que a nombre de esos mismos principios, a menuda aceptan que se violen esos mismos derechos. En realidad son activistas profesionales. Es cierto, no todos reciben dinero de Venezuela, no se trata de eso. En realidad ellos todavía sueñan con la utopía revolucionaria comunista. Y a muchos de ellos les encantan las revoluciones. Pero sobre todo a esas que ocurren bien lejos de su país. Las que ocurren en nuestros territorios. Bien lejos de Francia, donde ellos siguen cómodamente siendo la izquierda del caviar. Mientras ellos se empeñan en promover la propaganda chavista, la Venezuela real sufre las consecuencias de este régimen. Pero a la izquierda romántica lo que le interesa es contar con un ícono revolucionario, entre comillas. En realidad, en el fondo, son bastante oportunistas. Por eso sostienen la revolución cubana, los gobiernos bolivarianos, los grupos radicales de izquierda. Y comparten en el fondo el empleo de la fuerza para mantenerse en el gobierno. La lucha armada y terminan siendo voceros de una justicia revolucionaria. Con todas las consecuencias que ello trae a nuestros pueblos. Para identificarlos, muy fácil, basta con revisar quién presiden las asociaciones franco-latinoamericanas que han sido creadas aquí en Francia. Habría que averiguar a quién ellos mismos llaman el comandante. Supuestamente por haber combatido al lado de las fuerzas sandinistas de Nicaragua. Habría que averiguar quiénes trabajan a favor del gobierno cubano. Habría que averiguar quién es ese personaje que aquí ellos mismos llaman el químico. Que se representa como el representante de los grupos revolucionarios. También cuál es esa señora que se presenta como consejera de esos mismos grupos. Pero que en realidad se encarga de la logística cuando ellos visitan este país. Todo eso conforma una fauna. Identificada con alias. Son desempleados, jubilados, profesores, militantes pro-Palestina, representantes de medios alternativos y de grupos revolucionarios. Como ese que tiene como pseudónimo la PEPA. Y que mantiene vínculos con los servicios secretos argentinos. Ayudado y respaldado por la que llaman la gata. Experta en el rumor y la desinformación. En el fondo prefieren ignorar que la verdadera izquierda latinoamericana guarda distancia de Hugo Chávez. A fin de no verse enlodada. Es probable que en Venezuela sea el único país de América Latina en el cual no se distingue entre ser de izquierda o de derecha. Sino entre ser chavista y antichavista. Pero hay otro. Lo mismo sucede en Cuba. Donde también se discrimina entre castristas y no castristas. Algunos de estos activistas, de todas estas organizaciones de las que hemos hablado, terminan por perjudicar la causa por la cual es milita. De alguna manera confunden la sociedad internacional. Lamentablemente, algunos lo hacen conscientemente. Son líderes con un ego sobredimensionado. Y que sienten la necesidad de una escena internacional. A fin de obtener un efecto propagandista. Pero todo ello a costa de la libertad de los venezolanos. A ese coro incondicionales se une la voz de una propaganda financiada. Películas, libros. Activistas que están aferrados al sueño revolucionario marxista. Y que temen perder lo único que les queda de sus utopías. Todo es válido para promoverlo. Como dijimos, un libro o una película para elogiar los triunfos del presidente venezolano. Aunque eso que ellos presentan no es compatible con nuestra realidad. Recursos sobran para darlos al exterior. Para asegurar voluntades a cambio de fuertes sumas de petrodólares. Mientras que el dinero que llega aquí, llega de la mano de Temir Porras. El viceministro de Relaciones Exteriores. Mientras eso sucede, seguiremos escuchando los méritos de Fidel Castro. Desde hace más de 50 años. Para que al final, hoy en día, constatemos que después de tantos años, el mundo termina por gritar Cuba sí, Castro no. Y termina reconociendo que la isla de Cuba se ha convertido en el gulag del Caribe. Lo que los venezolanos tenemos ahora es que proteger nuestro país es salir de una situación para que no se prolongue y para que no perdamos a Venezuela así como la perdieron los cubanos hace 50 años. Venezuela está clamando a gritos suelta un cambio con gran urgencia. Que a una persona distinta, que ocupe la presidencia, que dirija a la nación con capacidad y gerencia. Que con sentido común, salve lo que queda aún después de tanta tormenta. Que una a los venezolanos, que deje de tanta ofensa y nos anime a seguir para luchar con más fuerza. Que no se crea tan perfecto y que acepte su defecto con humildad y sapiencia. Que no mande a encarcelar a todo el que se le enfrenta y entienda que la opinión de todos por igual cuenta. Que sin distingo social, no se escuche por igual a todos sin preferencia. Sin excluir malamente al que diferente piensa, tildándolo de traidor de la forma más grotesca. El pueblo ya está cansado de tanto ser engañado con tantas falsas promesas. De sentirse utilizado igual que una marioneta. Y esperar pacientemente a sus problemas respuestas. De tanta inseguridad, tanta barbarie y maldad. Tanto rencor y violencia de una inflación galopante. Después cada día todo aumenta y corrupción como nunca la más grande del planeta. Bolívar el libertador en el panteón estará. Que se revuelca de ver como en su memoria carroñeros sinvergüenzas. Pseudo revolucionarios han hecho tantas riquezas. Para nadie es un secreto que hay quienes están repletos de oro, diamantes y pesetas. Porque nuestro presidente dejado rienda suelta solamente por tenerlo sobándole la chaqueta. Por pueblos y por ciudades se está escuchando un clamor. Es Venezuela que clama a Dios con mucho fervor. Que le regale a sus hijos un presidente mejor. Que nos lleve por senderos de progreso, paz y amor. Venezuela está clamando a Dios del cielo un cambio de presidente. Un verdadero demócrata que sepa ser un gerente. Y lleve a nuestra nación por un rumbo diferente. Hacia un total desarrollo que gobierne para todos, no para un grupo solamente. Que traiga paz y progreso.